Hola mis amigos, hoy les traigo un pollo de rechupete, pero bien rico, que les va a encantar. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! ¡Vénganse! Para esta receta vamos a usar pollo. Aquí tengo piezas mixtas, como piernas, alitas, muslo. Tengo también pechuga, solamente que la corté por la mitad. Son 10 libras, que sería alrededor de unos 4 kilos y medio a 5 kilos. Y esto va a ser súper fácil. Lo que vamos a hacer es poner aceite de oliva o aceite de aguacate. Como es mucho pollo, estoy agregando media taza. Este pollo lo vamos a sellar. Si lo van a hacer en estufa en un sartén, le pueden poner menos cantidad de aceite. Y vamos a condimentar con sal al gusto. Para esta cantidad de pollo, yo le puse 3 cucharaditas y media. Pimienta negra, molida igual al gusto. 3 cucharaditas de ajo en polvo. Voy a poner un poquito más de ajo porque siento que le hace falta. Para darle el sabor así bien sabroso, vamos a usar tomillos secos. Le voy a agregar una cucharadita porque el tomillo es fuerte. Y de último, aquí tengo romero fresco. Es mucho mejor fresco, pero también pueden usar seco. Y solamente le van a quitar las hojitas. Le van a poner unas 3 ramitas. El romero es el que le va a dar todo el sabor. Nada más asegúrense que les quede todo muy bien marinado. Y lo vamos a dejar reposar unos 10 a 15 minutos. Como les había dicho, este pollo lo vamos a sellar. Yo lo estoy haciendo en la plancha porque es más fácil. O también lo pueden hacer en un disco. La plancha debe de estar bien caliente. Así que tengo la temperatura en alto. Y también le voy a agregar una cebolla en 4. Y papa y zanahoria. De esto le van a poner la cantidad al gusto. Y como solamente vamos a sellar, vamos a esperar unos 20 a 25 minutos. Nada más hay que estarlo moviendo para que se vaya dorando parejito. Y vean nada más qué delicia. Luego de los 20 a 25 minutos, pues este pollo aún no está completamente cocido. Aún le falta un paso más. Pero le vamos a poner una lata de chiles en vinagre. Yo estoy usando jalapeño en rajas o en rajitas. Es una lata pequeña y yo lo voy a agregar todo. Pueden poner la cantidad al gusto. Y también hay que agregar todo el vinagre. Así, toda la lata. El vinagre también le va a dar un sabor más rico al pollo. Y solamente vamos a dejar por unos 2 minutos. Y de aquí lo vamos a pasar a una charola que sea para el horno. Su horno ya debe de estar caliente a 400 grados Fahrenheit. Que serían 200 en Celsius. Y lo llevamos por unos 40 minutos. Y pues vean, ahora sí este pollito ya está listo. Pueden usar un termómetro para revisar la temperatura interna. Pero con los 40 minutos les aseguro que les va a quedar bien cocido. O también lo pueden hacer en la freidora de aire si no tienen un horno. Mis amigos, ya llegó el momento de servir este pollo, pero bien rico. A mí me gusta mucho la pechuga y es lo que voy a agarrar. Este pollo lo pueden acompañar ya sea con un arroz rojo, arroz blanco, espagueti. ¿Qué más sale? Unas tortillas recién hechas. Me dejó en evidencia que no hice tortillas. Pongan a cocinada a su mujer. Mis amigos, ya llegó el momento de probar este pollo. Delicioso y mafioso. Está bien jugosito. Está bien jugoso, no está nada de seco. Está bien caliente. Tiene buen sabor. Yo me lo acompaño con una tostadita. Chilito. Ay, discúlpanme que estoy con la mano, pero... Quedó bien de sal, ¿no? Quedó bien de sal, quedó bien de todo. Está bien bueno. No está salado. Está perfecto. Está jugoso. Y con los chiles de vinagre, le da el saborcito bien rico. Gaby con su tenedor y yo con las manos. Yo también. Es que con el tenedor no puedo. Me falta aquí la tortilla, pero... Casi no comemos tortilla. Está bien bueno. Hágalo. Fácil, sencillo, no tantos ingredientes. Está bien bueno. Si eres nuevo por aquí, también te suscribas, clicas la campanita y dadle muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. No, ¿cuál adiós? Son unas recetas de marranés también que se vienen, pero bien ricas. Adiós. Adiós. ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver. Lo que hace el pollo. No. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.